¡Buenas noches, arenales! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Así comienza para todos ustedes esta noche ¡Nuestra música! ¡Nuestro show! ¡Nuestro espectáculo! ¡Así suena para todos ustedes! ¡Los consagrados! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar, eh! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!